Ojos de loco Carlos Guerra Mira, mira, mira David, David, atento mira al pantaloncito El pantaloncito Recién llegadito de los Estados Unidos Ese lo mandó el tío Sixto de Estados Unidos Desde Nueva Jersey Patterson A ver los sapos No pasa nada Ya lo vieron ya Ahora si, señoras y señores La pelea del año Ya está Con polo color negro El peleador Ojos de loco Y por el otro lado Carlos Guerra de Huancabelica El que está sin polo es Carlos Guerra Representando a Huancabelica Cuando usted diga, señor juez Tres, dos Y se dio la pelea Peleadores en el ruedo Chachaleado ya Para Corporación Jomax Internacional La pelea del año del 2022 Y ahí está Ojos de loco Y Carlos Guerra De Huancabelica Ahí está, señoras y señores Bonita, maravillosa, bonita pelea de la tarde Ahí está Carlitos Guerra Representando a Huancabelica Y Ojos de loco Representando a la región de Junín Ahí lo mire Carlitos Guerra también No se asusta No, 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 no Puede pasar de todo, maestro El otro lo mire seriamente Pero Carlitos Guerra Sonríe Le dice, ven, 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 ven Este Carlitos Guerra No tiene a los toros Asesino, miedo La venina Ahí está Ahora, maestro Y en damas Ya se va preparando Esa serie Escobar de Libertadores Y ese es Otro culo de Jatapata Ahí está Un fuerte abrazo Fuerte, fuerte los aplausos Para la región de Junín Y la región de Huancabelica Fuerte, fuerte los aplausos Color azul Eléctrico Ahora sí, carajo Vamos a ver, carajo Ahora sí No me hagas quedar mal, Junín No me hagas quedar mal, Huancabelicano Ahora, carajo Ahora, Villo Te quiero ver, Villo Te quiero ver Ahora, dale Ahora sí Ahora sí, Villo Te quiero ver Para llevarte a los Estados Unidos Ahora sí, maestro Bonita pelea Golpea, golpea, golpea Junín versus Huancabelica Ay, ay, ay Ahí está Junín Tiene lo suyo Huancabelica también Ah, ahí está Lo mejor, lo mejor Ahí está Bonita pelea Fuerte, 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 fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para Junín y Huancabelica Y se dio la pelea Y se dio la pelea Señoras y señores Listo Ahí está Percy Chino Ahí está Chino ¿Será Chumbivirca o Huancabelica? Chino Percy, Percy Percy, Percy Y los jueces están atentos Ahora sí, maestro Chumbivirca La pelea importante del año Chumbivirca versus Huancabelica Ahí está el brazazo Chumbivirca 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 Ay, ay, ay Chumbivirca Qué bonito, chumbivirca Ay, ay, ay Chino Belito ha venido Empurecido, hermano No se cansa No sé qué problema ha tenido Ahí está Está viendo sangre, creo, Huancho Ambos peleadores, por supuesto Ahí nomás Se cansaron Ahí nomás, creo, papá Ahí nomás Tranquilo Tranquilo Nuestros jueces son los que tienen la unísima palabra, papá Nosotros simplemente somos animadores Ya Claro Listo Se dio la pelea, señoras y señores Ahora sí Ahora sí, bonita pelea Ahí está un derechazo De Junín A ver, a ver Vamos a ver, señoras y señores Bonita pelea para acá La pelea del 2022 Y ahí está la pelea libre Gracias A Corporación Chomas Internacional Y ahí está la barra Ahí está, de repente, un derechazo, señoras y señores Ahí está Junín versus Huancho Belica Huancho Belica versus Junín Lo mide, maestro El huancho belicano Junín también no se queda atrás Responde No, 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 no No se queda atrás Ya Ahí está El que está con ventas rojo Es de Junín ¿Verdad? Y el que está sin colo Es el representante De Juanca Belica Juanca Belica Callao Este me hace recordar todavía Parecen los peleadores callejeros Del rico Callao Ahora sí Ya ahí están los señores jueces Aquí todo vale Puñete y pie Solamente los machos se quedan de pie Ahí está maravillosa Maravillosa, bonita pelea pactada Juanca Belica versus Junín Gran Takanakui Ahí, ahí, ahí Listo Ahí nomás Fuerte, fuerte los aplausos Ahí nomás Fuerte Juanca Belica y Junín Ya, señoras y señores Se dio la pelea Atento Qué bonita, maravillosa Bonita pelea pactada El día de hoy Entre Juanca Belicanos Ah, mucha atención Ahí está Mucha atención Y ahí está Yaoli y Huachua Este parece futbolista, David Sí, ahí está El gringacho lo vive Era tranquilito Moviendo los hombros Tranquilito Para poder lanzar un derechazo O un izquierrazo Ahí está uno de los buenos peleadores Con bastante trayectoria Uno de los buenos Ahí, ahí, ahí Aquí están los mejores Esto Nuestros grandes hermanos De las zonas altoandinas De nuestra región De Huaca Belica Y se va preparándose Antonio Loaiza de Yaoli Versus Janacuyo de Huachua Y ya viene Edwin Palomino Representando a Parada 111 Ahí está Mira cómo Ahí está Esperando distraerlo Cómo lo ve Para poder lanzar Un derechazo Un derechazo Con la zurda Pero no se deja No se deja No se deja Ahí está Ahora sí Se dio la pelea Señoras y señores Ah Mucha atención Mucha concentración Entre dos hermanos Juanca Belicanos Ahí nomás Ahí nomás Un fuerte abrazo Fuerte las palmas Y las palmas Señoras y señores Ahí está Antonio Loaiza de Yaoli Con Polo Plomo Versus Diana Puyo de Huachua Ahí está Ahí está maestro Vamos a ver esta bonita pelea Entre dos grandes Juanca Belicanos ¿No? Ahí, ahí, ahí Un buen derechazo maestro Si te llegaría Si te llegaría No, esos hermanos Tienen que sacar Tienen que operarme El cacharro Para que saquen su brazo Uno de los buenos Es como una copa De doce libras Hermanos Ahí, ahí, ahí Ahí está Todo vale Patada y puñete Claro que sí Todo vale Solamente Los valientes Se quedan de pie Solo los valientes Estarán de pie Ahí está Ya Ahí no más Ahí no más A ver fuerte fuerte El abrazo hermano Fuerte las palmas Atención Alberto Carlos Sotacuro Loaiza De Condor Guachana Versus Edison Luna de Huachua Edison Luna de Huachua No vale agarrar Se defiende papá Pequeño pero poderoso Ahí no más Ahí no más Fuerte los aplausos A soltera Listo Señoras y señores Se dio la pelea Pelea libre En la tarde Ahí está Los peleadores En acción Challado ya Libre, libre Ahí está Cuidado nomás Ambos peleadores Están con su Porseguís americano Ahí, ahí, ahí Recién llegaditos De Afganistán Claro que sí Ahí están Pelea libre De la tarde Señor Romil De maestro Ahí está Bonita pelea libre Y ahí están Y ahí están Nuestros jueces Freddy Taipe Y Orcosupa Orcosupa Y Freddy Taipe Los hombres que mandan En el ruedo Son los únicos Autorizados Para estas peleas libres Y nada más Ahí no más Ahí no más Este muchacho Tiene problemas Quiere suicidarse Creo Sí Está buscando Que alguien Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más No pasó nada Me parece que se ha peleado Con la enamorada O con la esposa Hernán Chipa De Chumbivilcas Tres Dos Señora pelea Señoras, señores Y Anthony Rama de Junín Junín Chumbivilcas Chumbivilcas Junín Vamos a ver Quién es quién Acá maestro Ahí, ahí Qué bonito maestro Y dónde está el pavo Ahí, ahí, ahí Qué bonito Ahí está Chumbivilcas Y Junín 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 José Nichumilca Chumbivilcas Chumbivilcano Y Junín Para las cámaras De Chubas Internacional Ahí está maestro Bonita costumbre El Takanakuy Aquí en la ciudad De Huancayo Huancayo Ahí no más Ahí no más Dicen los jueces Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Para Chumbivilcas Y Junín Señoras y señores Se dio la pelea de la tarde Pelea de Candela 17 años 17 años El Mesías Ahí, ahí, ahí Ahí está Jordan Daipe Y el Mesías Maestro Juan Cabelica Y Junín Atención La pelea de Candela Esto va en serio En serio Pelea del año Señoras y señores Juan Cabelica Versus Junín Ahí está la hermosa Región de Junín Y Juan Cabelica Buenos peleadores Ahora sí Ahora sí Esto ha chachareado No te me escapas No te me escapas Hoy Y ahí está Van Cabelica Y Junín Lo pide Jordan Y el Mesías También Ambos Esperando un descuido Para poder lanzar Un derechazo O un puño Izquierda David, David Estos dos están como toros Sí, como toros Toros asesinos Levantando polvadera Ya, tranquilo más Tranquilo más Sin agarrar Sin agarrar Ya Tres Dos Se dio la pelea Señoras y señores Bonita y hermosa pelea Para caer a la tarde Peleadores En la cancha Ay, ay, ay Junín Juan Cabelica Dios Si te llega eso David Este perro es un estado Medio Medio Guantán Este primo Así es, así es Aquí no se conocen Dentro de la cancha No se conocen Ay, ay, ay El valiente Va a quedar de pie Es el único El único En el centro del ruedo Un derechazo Una patada Un izquierdazo Ahí está Junín Versus Juan Cabelica Parece que le ha dado Para las cámaras De Corporación Jumax Internacional Señoras y señores La siguiente pelea pactada Ahora maestro Ahí, ahí, ahí Peso pluma Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y ahí está Guantua versus Chumuna Guantua versus Chumuna Para Corporación Jumax Internacional Improducciones Y producciones al azar Ya, ahí está A ver Sigue, sigue Papá Dice, sigue Y luego se viene Marisita Quispe versus Javira Fuerte, fuerte Los aplausos Los aplausos Señoras y señores Estos muchachos Tienen problemas En el hogar Su chacra no produce Su gallina no da huevo Ay, ay, ay El perro no ladra Urgente como Mapaulina Ahora sí maestro Peso pluma Peso liviano Para mis chicas guapas Vamos Romero Romerito Vamos, linda, hermosa patada Ay, ay, ay Buenos peleadores Señoras y señores En el ruedo David, ¿cómo estaréis viendo Su sangre de estos muchachos? Estos muchachos están más ágiles Y con su bailadito incluido Claro Para Producciones al azar Jumax Internacional Para el fanpage Del folclore Y la cumbia peruana Amistad muy tropical Ahí nomás Fuerte, fuerte Los aplausos Fuerte los aplausos Para esa maravillosa Bonita juventud Practicando este bonito deporte Tres Dos Se dio la pelea Señoras y señores Mucha atención Mucha atención Ahí está Huancabelica Jurín Versus Jurín Jurín versus Huancabelica Saque el parque Ahí está Señoras y señores Marcos Versus Freddy Taipe Ahí está Se miren La pelea del año Maestro Será testigo Este bonito Maravilloso Hermoso local Aquí en la ciudad Aquí en la ciudad Incontrastable Huancayo No vale pestañear David Para los amigos De Caja China El puerco Qué bonito Señoras y señores Grandes amigos Que el día de hoy Está presente En este día En este día Los chelas Arriba Los chelas Arriba Jonathan Dime David Dime Elvin Palomino Está viendo bien Concentrado Hermano En el próximo Takanaku Y él mismo Es Mañana mismo Viaja a los Estados Unidos A comprarse Las ventas Ahí está Freddy Taipe Versus Marcos de Junín Marquito de Junín Maestro Marcos de Junín Versus Freddy Taipe Ya Parece que Jonathan También va a dejarle Este tema de seguridad Papá Porque se Se va a dedicar Al Takanaku Ahí 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 está Ahí está Ahí está la platita Listo Muchas gracias Por Gozupa Representando A Huancabelica Y por el otro lado Tenemos A Gustavo Inga Representando A Ayan Curzi Ahí está Nuestro señor juez Jordan Taipe Tres Dos Se dio la pelea Señoras Señores La última pelea De la tarde La última pelea De la tarde Cerrando ya Con broche de oro Gustavo Inga De Ayancuzzi Orgo Zupa De Huanca Velica Para Corporación Yomax Internacional Arriba Lufrazo Arriba Y Producciones Salazar La última pelea Ahí no más 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 Hay que apoyarlo papá Fuente los aplausos Fuente los aplausos Para Junín Perdón Para Ayanfuzi Ayancuzzi Y Huanca Velica Huanca Velica Listo Muchas gracias